qué onda gente bueno vamos a contar la anécdota de primavera 2019 porque la semana pasada fue primavera y nada volví a salir con los pibes cosa que hago una vez pero literalmente una vez al año o dos veces al año pues no salgo yo soy más casero yo soy más lumo estar tranqui acá en la casa estoy re despeinado la gente me pongo una capucha porque literalmente estoy obviamente despeinado la cosa el fin de pasado fue primavera y nada yo salgo con los pibes literalmente máximo en toda la furia del mundo literal terribles al año porque primero no me gusta salir mucho segundo o sea directamente no me gusta salir mucho en mi casa y mi segundo menos salir de jodita o sea de joda de juntada sí pero no de joda y nada es primavera bueno en primavera claramente sí que largo a llover pinta la de 2019 que no me acuerdo mucho pero hubo una pero hubo una que fue así así ahora me sé los signos los signos antes miren opa otra nunca había visto en cámara pero mío soy un enfermo bueno igual no voy a hacer esto me voy a comer un tiro en 2019 a ver tuvo medida dura salimos una sola vez teníamos 15 salimos una sola vez en 2019 y nada eran todas las juegas mayores de 16 como son ahora no o sea en primera son todas arriba de 16 pero bueno obviamente pasa gente de todas las edades la cosa teníamos 15 y dijimos vamos a salir de juego y compramos una entrada y firma una me acuerdo se llamaba hybrid que acá en playa unión que en primavera no sé cómo serán otros lugares pero yo donde vivo entre leo chubut siempre para primavera los jóvenes se van a playa unión que es una playa una verga la verdad la playa pero es la única playa que queda más cerca dentro de todo está cerca hasta 20 minutos y nada todos a una reunión y obviamente no tenemos que hacer documentos falsos o sea porque tenemos que tener más 16 estamos ahí y mientras sea una prueba estábamos literalmente planeando todo acuerdo nos sacamos las fotos todos juntos ahí para hacer documentos falsos con el cero y bueno y no pensamos tanto porque ahora que la pensamos más era más fácil sacar una foto de nuestro bnd y cambiar el numerito de nacimiento una bolude facilita la vida pero no lo que hicimos fue buscar denis de 2003 o sea para tener 16 en ese tiempo en google y cambiarle la foto y no había muchos claramente no había muchos menos de argentina menos de tener y que se vea bien era imposible y bueno los pibos habían conseguido no se habían conseguido un paro no sé qué habían algunos que como cumplían en no sé una semana 16 decían a mí me van a dejar pasar claramente rebotaron pero la cosa los que habían conseguido por internet yo no había conseguido una mierda y que tenía que robar el dinero en la misma foto a uno o no conseguía claramente y bueno ahora mi voz voy el maldito poisson de que tenía una foto que era god era 2003 era todo perfecto estaba muy clarita la foto dije listo nazi es esta es la mía ya está perdón pero te la tengo que robar rebotarás vos yo no estaba muriendo estamos yendo para la juega caminando quedaba no sé unas 20 cuadras digamos todo ahí charlando tranqui y yo digo bueno había que pasar medio separados así para que no pasar 10 chabones seguidos todos con mira sabes que me olvidé el dni pero tengo el DNI en foto obviamente no igual para todas se dan cuenta pero bueno te dejan pasar por el intento supongo obviamente no podíamos empezar todos juntos y van a tener que empezar separado así y habían dos para todos los vídeos lejos estoy con un amigo con campos digo bueno yo tengo que pasar antes que pollo o sea pues si pasa pollo antes que yo después paso yo y bien que tengo mismo DNI ya está estoy rebotadísimo estoy ahora fue nazi entonces yo bueno voy a pasar antes que se cae poi entre que no estábamos ahí como apurando para llegar todo eso y entre la fila que había gente resulta que terminamos pasando yo y poi al mismo tiempo o sea literalmente nos agarran dos patoas uno cada uno y uno me dice suscríbete ah no perdón suscríbete eran dos patoas bueno y vamos yo y poi caminando y nos agarró a un pato a cada uno o sea lo mejor que nos podría haber pasado porque pasamos con el mismo DNI o sea sin que nadie se da cuenta porque entendí eran dos patoas y vamos yo y poi o sea y teníamos la misma foto el mismo DNI solo cambiaba la foto entendí que era el mismo DNI o sea si los patoas decían mirá este y mirá este y eran el mismo o sea se iban a cagar de risa la chistazo de afuera pero no sé que más me me acuerdo de 2019 ah que fue una pija la joda no sé ahora fue la primera vez que salí de joda eso y fue una pija básicamente fue una verdad no gente nada está ahí boludo es que literalmente de la primavera 2021 tengo mucho porque pasa una semana y bueno me acuerdo de una banda y la de 2019 no me acuerdo un pingo pero bueno de la 2021 tengo mucho tengo documentado o sea tengo documentado pero tú veces imagínate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.